Hey que tal gente de youtube y panas de youtube hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal y como están viendo en pantalla de limbo vamos a traer la parte 2 de este juego ya me había quedado que estaba ahí mero enredado como idiota y me acuerdo que aquí ya había una roquilla a ver así es vamos a hacernos para atrás de poquito para que no nos caigamos Hace para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, ay ahí viene la araña, córrele, córrele, que ahí viene, ahí viene, ahí viene Si ya se dieron cuenta esto ya es a parte del gameplay y si ya se dieron cuenta, no pendijo Bueno, estaba diciendo, los que ya tienen Call of Duty ya salen los pases de temporada 2, así que ese muy pronto lo traeré Otra vez vamos a darle el Call of Duty Entonces los quedamos aquí A ver, vamos a hacernos por aquí atrás Atrás Atrás, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer Ahí mero Atrás Ahí viene la araña Atrás 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 Maldita sea, se tarda mucho esta roca Creo que no me puede matar, creo que no me puede matar Todavía Huevos Huevos, ay cabrón Ya mero me mataba el hijo de la chingada Ay güey ¿Me morí? Ah no No, no, no me morí Güey güey Corre, 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 corre niño Corre maldita, si quieres vivir ¿Qué pedo? A ver, no me voy a atacar Hijo de su puta madre Jefe Deja, déjame voy corriendo porque No vaya a ser otra Ay, qué pedido No mames Pobre chavalín Ahí está Uy, no, no A ver Atrás Adelante Ahí mero Vámonos Vámonos, vámonos No manches Qué pedo con el morro que se colgó A ver Corre, corre, corre Uy, no Uy, no Che, juego sádico a la verga Ay, ay si lo Uy, cómo lo haré Uy, a huevos Si logré pasar Vamos No mames Uy, cabrón Huevos No mames, no mames Entonces, qué tengo que hacer ahí Qué tengo que hacer ahí No mames Uy A ver A ver Ajá Uy Ah, ya vi No manches A ver Aquí nos aventamos Se cae Nos volvemos a aventar Uy, nos aventamos Pasa esto Uy, ahí está No mames Como de que no Qué, no manches ¿Qué? No valió verga No estás viendo ¿Qué? Es en serio Ah, a ver Otra vez Nos aventamos Uy No Uy, ahí está No Ahí está Vámonos No manches Este juego está lleno de trampas Así que Lo que vamos a hacer es Ir con cuidado en cada parte ¿Qué es eso? Ay, cabrón A ver Ah Párate, cabrón Párate, párate A ver Una Aquí nos pasamos Pinche morro Ven para acá Ven acá Joto Pinche vato Pendejo ¿A dónde vas? Uy, cabrón Ah Pensé que venía una Sí, sí venía De hecho Uy Eh, qué pedo No me mató A ver Uy No manches ¿Cómo me va a matar Esa llanta? A ver 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 Nos vamos acá atrás Jajajajaja Jajajaja Uy Ah, ya vi Pues estaban llamas Otro Sí, otra Ah, en esta sí la puedo brincar Ahí está No, qué muy vergas culero ¿Dónde van Jotos? Corre, corre, corre Vamos a alcanzarlos a los cabrones Corre, corre Hijos de su madre Vengan pendejos Te van pendejas No mames Finche juego Triste a la verga Pero hay un pendejo Hay dos No Hijo de su madre A ver Mientras se vaya No mames ¿Cómo? No mames ¿Cómo pasó ahí? A ver Poquito 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 No mames ¿Cómo entonces? Ahí está huevo Uy huevos Huevos No mames Ya me iba a matar ese Pendejo ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Ah, chingada madre No mames Qué pendejo Huevos 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 Ok, este Entonces no tengo que subir acá arriba Huevos Hijo de su madre Vámonos Vamos Vamos, vamos, vamos Y atrás el fondo está como de X Y lo voy a poner con música de Ustep No mames Ay, se lo chingo Pendejo Huevos Pinche araña Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué imbécil Pendejo Huevos 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 Che fondo está como de X No, ya valió Ok, ok, ok Ok, ok Ven para acá La culera Ven para acá Ay, mero, ay, mero Aprovecha No, valió verga Valió verga A huevos No mames Qué pendejo A ver Huevos El problema El problema es que no me tiene que alcanzar Aquí sí tiene que alcanzarme a Uiui Porque me tiene que elevar A ver Lo voy a esperar como por aquí Lo voy a esperar aquí Para brincarme nada más luego, luego Ven, 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 ven Corre, 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 corre Uy Ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vámonos ya Uy Corre, corre, corre Bríncate A la verga, pinche araña está emputada No No, 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 no No mames Pendejo Pendejo Me maté No manches Acá atrás Imbécil, 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 imbécil Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ahí Ahí está Ya no me voy a alcanzar Aquí me tengo que esperar como en medio Aquí mero Un poquito atrás, ándale Ahí mero No creo que me haga nada ahí Y ahorita me mata el cabrón Ahí está Corre Ahí está Vamos Vamos, vamos, vamos Huevos, tírate a la verga Ahí está Ahí está A ver, entonces Aquí se va a caer la pendeja A huevo Madafaka 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 Ándale, no que no Vámonos No manches A ver ¿Qué nos sigue? Espero que no No sea tan difícil Ahí mero Aquí tenemos que brincar Ahí sí es A ver, entonces Después aquí ¿Qué sigue? Si no, para dejarla aquí O si no, avanzarle un poquito más A ver, entonces Nos vamos por aquí abajito Nos vamos acá abajo Todavía Ok No hay trampas No hay nada de eso Así que Vamos a seguirle No mames No mames Entonces No mames ¿Qué tengo que hacer o qué? ¿Qué culera? Ay, imbécil Si me mató A ver ¿Qué? 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 ¿Si me podrá matar así? No creo Huevos 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 Ya, quítale la pinche de esta A ver Huevos Ahí está Ven para acá Ven para acá Ahí está Lo que necesito es esta A ver ¿Con qué me querías matar, eh, culera? Pues ¿Quién terminó ganando? Ahí está La empujamos para acá Ahí la tiramos Ahí mero Ahí mero Ya me ayudó A ver Hay un cuervo Hay un niño Y abajo Unas escaleras Ok, bueno Vamos a dejarla aquí Para no hacer tan largo el video Yo creo que ya está largo Pero bueno Para no hacerlo más Bueno, espero que les haya gustado Si es así Pueden regalarme un pulgar arriba Y suscribirse a este pequeño canal Y pues estaré trayendo esta serie hasta acabada Creo que no está tan larga De hecho creo que en sí no está tan larga Pero bueno Sin nada más que decir Hasta luego